Clases virtuales en las que se manifiesta el fantasma de un pequeño niño, extraños seres captados en la cordillera del Cóndor, un impresionante hecho sobrenatural ocurrido en un cementerio en Tailandia, la presencia del duende en Manaví e inquietantes sucesos en una discoteca en Quito, son algunos de los fenómenos registrados por nuestros televidentes. Atentos con este video. El fenómeno en cuestión ocurre a los 6 segundos de iniciada la filmación y tiene que ver con el paso de un pequeño ser. Su aparición es tan fugaz que José Tenorio jamás se dio cuenta de su presencia. Darío Barrera junto a su hermano en una discoteca y en medio de la oscuridad, encima de sus cabezas, la inquietante silueta de una mujer. Su fisonomía y tamaño llaman mucho nuestra atención. La sobrina de Mayfer Salazar en sus clases virtuales y en la puerta de su dormitorio, el fantasma de un niño. Aunque la definición de esta instantánea registrada por Mariela Toledo en Guayaquil no es la mejor de todas, sí nos permite reconocer algunos rostros reflejados en el espejo. Ella nos comenta que los hechos sobrenaturales en su domicilio son muy frecuentes. Miren lo que sucede cuando realizamos un acercamiento a una de las puertas de la casa en donde la mamá de Francisco Martínez se crió en Puerto Rico. Se trata de una entidad que viste una especie de mortaja y tiene el rostro cadavérico. La amiga televidente que nos envía esta fotografía se llevó un tremendo susto al ver que en ella apareció en el reflejo de una ventana la inquietante figura de una mujer. El fenómeno que ustedes están a punto de ver sucedió en algún cementerio de Tailandia cuando dos jóvenes hacían una investigación paranormal. Uno de ellos se acuesta en una tumba vacía y en determinado momento alguien a quien no podemos ver jala su camiseta. Edison Lara encontró esta filmación en YouTube. No sé si lo noten, pero en el celular de César Pico de la ciudad de Cuenca se puede ver el espectro de una mujer. Instantánea registrada hace algún tiempo por el padre de Cristina Guampuztrig en la cordillera del Cóndor. Tal vez se trate de un habitante de la naturaleza que de vez en cuando vigila a quien visita su territorio. José Ceballos junto a un grupo de amigos en un patio de comidas de un mall de la ciudad de Guayaquil. Y sobre sus cabezas, un inquietante ser que definitivamente no pertenece a este mundo. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus imágenes a nuestra dirección de correo electrónico. américa vive arroba teleamazonas punto com. Si eres amante de lo paranormal y te gustan las experiencias sobrenaturales, no te puedes perder todos los jueves las inquietantes historias registradas por nuestros televidentes. Al mejor estilo de América vive. Con un solo clic, síguenos cuando y donde quiera que estés. Y disfruta de los mejores programas y reportajes gracias a nuestras continuas actualizaciones. Para que siempre estemos conectados, únete a nuestras plataformas digitales. Búscanos en Facebook e Instagram como arrobaamericavive.tv. Visita nuestra página web www.americavive.online. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América vive está presente más allá de la televisión.